Mi trabajo en la FIAS Durante este estado de emergencia Ha sido acercar los servicios del estado A las comunidades lejanas y dispersas En nuestra Amazonía peruana Bajo el enfoque intercultural Y también con un enfoque de género El mensaje que les daría a todas las mujeres En estos tiempos difíciles Es no perder la esperanza y la fe Que todo esto pasará con la bendición de Dios En este Día Internacional de la Mujer El programa PAIS renueva su compromiso Por continuar promoviendo Un país con inclusión social Sin violencia Y con igualdad Para todas y todos Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!